El pueblo de Guatemala en general, indígenas, campesinos, estudiantes y profesores, exige que el gobierno de Guatemala designe un terreno propio a los damnificados por los medios correspondientes. Exigimos a los diputados respetar el luto nacional y no aprovecharse para consumar el pacto de corruptos a través de iniciativas que no están acorde con las exigencias de la mayoría. Leyes que favorecen a sus intereses. Condenamos enérgicamente el vil asesinato de nuestros hermanos dirigentes campesinos por parte de los esbirros del Estado. Rechazamos en todo su sentir el alto costo de la vida, la canasta básica, agua, luz, gas propano y el desmedido cobro de gasolina. Al Consejo Superior Universitario pronunciarse ante los vejámenes de violaciones continuas hacia la población guatemalteca. Sentenciamos a los diputados que de no dejar sin efecto la creación de leyes del pacto de corruptos se expulsarán por la fuerza. Por lo cual se invita y exhorta al pueblo de Guatemala a que nos unamos, a que se nos una y levantarnos para sacar del Congreso a estos parásitos. Agradecemos al pueblo de Guatemala por su incondicional apoyo, a sus hermanos por el desastre vulcanológico sufrido en estos días. Recordemos que la unidad de nuestro pueblo es la única vida para la mayoría. Así es.